El logotipo ideal es ese que es pertinente. Es pertinente a un sector, pertinente a un consumidor, pertinente a un producto y en definitiva pertinente a una relación de compra-venta de productos o servicios. Cuando empiezas un proyecto, yo lo primero que intento cuidar mucho es conocer al máximo el cliente, conocerlo al máximo y todas sus características y todo el entorno que le rodea y entenderlo. Yo estoy muy acostumbrado a dar clases y la verdad es que nunca había hecho una sesión así en una empresa. Bueno, a veces los que ya lleváis unos años trabajando en una empresa, pues tenéis más interés que algunos alumnos. ¿Por qué? Porque habéis vivido muchas más cosas. Entonces me ha gustado también por compartir con TC mis conocimientos y ver también, pues me alegra que también nos interesaban y que de alguna manera podéis aplicar a vuestras disciplinas.